El 107.4 de la FM se encuentra en plena remodelación. La radio municipal de Barbate volverá a sonar pronto tras las obras que se están ejecutando en sus estudios situados en el Matadero. Cambio de imagen, equipos nuevos y mejora de las dependencias que ocupa, además de una ampliación de su cobertura. El gobierno municipal ha invertido unos 8.000 euros en el medio local que incluyen trabajos de insonorización de los estudios, pintado de las dependencias y ampliación de las mismas con una nueva sala de grabación, así como la adquisición de nuevos equipos. Una remodelación que, según Miguel Molina, era necesaria para que los profesionales que trabajan en ella puedan desempeñar su labor de la mejor manera posible y que se siga ofreciendo de este modo una radio de calidad que hasta ahora siempre ha contado con el apoyo de los oyentes de Barbate.